Yo soy Steven Otreve de la Academia de Inglés Garantizado y empezando ahora en verano de 2015 vamos a ofrecer un curso en el TOEIC, T-O-E-I-C. Es muy parecido al TOEFL, pero es más para la gente que quiere trabajar en empresas o en negocios. Como siempre, tu profesor será un americano porque el TOEIC y el TOEFL son exámenes que utilizan el inglés americano. No, nadie de Inglaterra puede enseñártelo. Además, tu profesor aquí siempre es un profesor, no solo un americano, pero un profesor. Ser nativo no significa ser profesor. Además, como siempre en inglés garantizado para garantizar el éxito, tu profesor ha hecho el examen por lo menos cuatro veces y también es un examinador oficial del examen. En mi caso, yo soy examinador oficial de todos los exámenes que puedes ver aquí detrás. Tengo 58 años y llevo mucho tiempo enseñando, explicando a otros profesores metodología y tengo licencias para ser examinador en casi todos los exámenes en inglés en este mundo. Si estás interesado en preparar el TOEIC en Murcia, llámanos aquí en la Academia Inglés Garantizado y podemos hacer una prueba de nivel gratis.